Hola a todos, a lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de probar bastantes auriculares inalámbricos Bluetooth para el móvil. He tenido prácticamente de todos los tipos, desde estos con diadema que se colocan sobre las orejas, hasta estos más pequeños que vienen con estuche de carga que son los más populares actualmente. De hecho, es en los que me voy a centrar en este vídeo. Este tipo de auriculares se conocen como TWS. Hay gente que piensa que ese nombre es una marca, pero no es así. TWS viene de True Wireless Stereo, es decir, verdadero estéreo sin cables en español. Si buscamos TWS en Amazon o AliExpress, nos salen infinidad de dispositivos de esta clase que parten desde los 4 o 5 euros aproximadamente. La cantidad de marcas y modelos que hay en el mercado nos puede hacer que la decisión de elegir unos sea muy complicada. Así que vamos a ir viendo una serie de claves en este vídeo para encontrar los que mejor se adaptan a nuestro bolsillo y también a nuestros oídos. Los auriculares Bluetooth TWS son aquellos que no tienen ningún cable ni unión entre ellos. Es decir, que estos son inalámbricos porque no se conectan con cable a nuestro teléfono, pero no serían TWS, ya que entre el auricular izquierdo y el derecho tenemos una unión. Digamos que los TWS más conocidos en el mundo son estos, los AirPods de Apple. De hecho, cuando Apple comenzó a quitar el jack de auriculares en sus teléfonos y nos presentó los AirPods como la solución a la falta de entrada jack, se empezaron a popularizar de una forma muy salvaje y es cuando empezaron a salir modelos de auriculares TWS como auténticas setas en primavera. Hay tanta variedad de ellos que te los puedes llegar a comprar por 3 euros en ofertas puntuales. Por ejemplo, estos que tengo en mi mano. Eso sí, si os gastáis eso, con mucha probabilidad vais a tener un producto de una calidad malísima que no se lo regalaría ni a mi peor enemigo. Aún así, estos que compré hace algo más de un año me van a servir al fin para algo, para ver cómo son por dentro. El estuche en esta clase de dispositivos es el encargado de recargar a los auriculares. De hecho, este tiene una batería interna que se carga a través de un puerto micro USB. En el caso de los AirPods, el puerto es del tipo Lightning y en modelos actuales de otras marcas suele ser USB tipo C. Luego, cada uno de los auriculares internamente tiene una diminuta batería que hace que funcione fuera de la caja. Esta batería se carga cada vez que colocamos el auricular dentro del estuche. Obviamente, la calidad interna de estos auriculares del diablo que he comprado en Aliexpress no se acerca ni por asomo a auriculares de marcas reconocidas. Fijaos cómo es la caja de los AirPods de Apple internamente, nada que ver con lo que os he mostrado. Estos auriculares, a diferencia de los que están conectados por cable entre sí, tienen una dificultad añadida a la hora de funcionar. Se tienen que sincronizar entre ellos para que el sonido se escuche en estéreo de forma correcta. Es decir, que aparte de conectarse con nuestro móvil a través del Bluetooth, deben ponerse de acuerdo entre los dos audífonos. Esto último, por ejemplo, se puede hacer designando a uno de ellos como el maestro y al otro como esclavo. Así que el maestro recibe todo el audio del teléfono y luego se lo pasa al esclavo. En ese paso es cuando hay que seguir un protocolo para que se esperen el uno al otro y suenen de forma sincronizada. Esto tiene la desventaja de que si, por ejemplo, al maestro se le acaba la batería, el otro auricular se queda huérfano y ya no nos sirve. Por este motivo, las empresas han ido mejorando la tecnología. Por ejemplo, muchos auriculares actuales permiten que cualquiera de los dos auriculares sea el maestro. No siempre tiene que ser el mismo. Podría ser básicamente el primero que sacamos de la caja. E incluso empresas como Qualcomm han desarrollado una tecnología que hace que realmente los dos auriculares se conecten a nuestro teléfono. Y llegados a este punto diréis, oye Alejandro, ¿cómo sé qué tipo de conexión se hace en los audífonos? Bueno, os tengo que decir que no siempre es fácil encontrar este dato, pero vamos a ver un par de ejemplos para mostraros cómo se podría llegar a encontrar. Tengo estos auriculares de Honor que se llaman Honor AirBuds X. Si vamos a alguna web donde se vendan y miramos las especificaciones, vemos que en una de las imágenes promocionales aparece que la conexión es simultánea con nuestro teléfono. Así que como esta característica es buena, normalmente el fabricante la destaca. Pero claro, la mayoría de las veces no se dice esto en las especificaciones. Por ejemplo, tengo los High Low GT2, unos que me compré hace bastantes meses en AliExpress por unos 16€ y que he usado mucho para salir a correr en los últimos tiempos. En estos en concreto, al mirar sus especificaciones en las tiendas, no ves ese dato. Así que si queremos tratar de averiguar esto, debemos ir a alguna review para ver si lo dicen. No queda otro remedio, aunque es cierto que en este caso concreto podemos intuir el funcionamiento gracias a las instrucciones de uso que vienen en la tienda. Dice que se emparejan entre ellos y que el auricular derecho es el que se conecta a nuestro móvil. Así que todo pinta a que el izquierdo es el esclavo y que por sí solo no funcionará. Efectivamente, al llegarme el producto pude comprobar que era así. El único que funciona de forma independiente es el derecho. El izquierdo no funciona por sí solo. Otro dato que debemos tener muy en cuenta a la hora de comprar unos auriculares inalámbricos, sean del tipo que sean, es que utilicen Bluetooth 5.0. En pleno 2020 no recomendaría comprar auriculares que usen por ejemplo Bluetooth 4.2. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Bluetooth 5.0 ya viene en cualquier móvil actual. Y además, esta tecnología ofrece ventajas significativas con respecto a las anteriores versiones del Bluetooth. Por ejemplo, menor consumo energético, puede transmitir datos de forma más rápida e incluso teóricamente el rango de transmisión puede ser mayor. Aparte de esto, otro dato muy importante que deberíamos valorar son los códecs de audio que soportan los auriculares. ¿Qué significa esto? Pues que los datos que van desde nuestro móvil a los auriculares de forma inalámbrica van codificados en formato digital. Ya sabéis que en el mundo de la electrónica los aparatos solo entienden unos y ceros. No se transmite sonido como tal, sino información digital. Estos datos, que luego se convertirán en sonido, se comprimen de manera que ocupen menos y se puedan transmitir eficientemente. Por ello, a lo largo de los años, han salido numerosas implementaciones de algoritmos que codifican el audio digital. De hecho, ahora estáis viendo los códecs que soporta el móvil LG Velvet para transmitir por Bluetooth. Para acceder a este menú hay que hacerlo en Android entrando a las opciones de desarrollador. Como os podéis imaginar, los auriculares no soportan todos los códecs del mundo. Dependiendo del modelo, tendrán más o menos soporte. Por ejemplo, estos LG de 150 euros soportan dos códecs, AAC y SBC. Estos dos códecs, digamos que son los más populares y los que están presentes en la mayoría de teléfonos del planeta. La calidad del códec de la compresión, digamos que no es la mejor. Por ello, empresas como Qualcomm o Sony sacaron sus propios códecs. Qualcomm tiene los llamados aptx. Uno de ellos tiene la coletilla HD y este permite obtener un audio de mayor calidad. Sony también tiene otro códec llamado LDAC. Pero claro, debemos ser conscientes que para, por ejemplo, usar códecs de alta calidad, el móvil debe soportarlos. Y los auriculares también. Como dato curioso deciros que los iPhone actuales no soportan los códecs de Qualcomm o el de Sony. Aunque la verdad que en términos de calidad sonora, yo no me preocuparía demasiado por los códecs que utiliza un auricular del tipo TWS. Deberías ser muy experto en términos de audio para darte cuenta de las diferencias. Donde sí que podemos notar usar un códec u otro es en la latencia. Es decir, el tiempo que tardan los auriculares en reproducir el sonido desde que es enviado desde nuestro teléfono. Si este tiempo es alto en la música o en los podcasts no notaremos nada. Pero si estamos viendo una película o un vídeo de YouTube, sí que podemos darnos cuenta de que lo que vemos va desincronizado con lo que estamos oyendo por los auriculares. En este caso, los códecs desarrollados por Qualcomm, en especial el aptx HD y el aptx LL, nos permiten tener una latencia baja. Así que si queréis ver películas o jugar a videojuegos y tu móvil es compatible con estos códecs de Qualcomm, busca unos auriculares Bluetooth que te ponga que tengan soporte para aptx HD. Hay muchos modelos. Haciendo una búsqueda en Amazon, nos salen. En términos de calidad sonora, los auriculares TWS son muy pequeños y al fin y al cabo los fabricantes tienen ciertas limitaciones de espacio. Pueden tener dificultades, por ejemplo, para meter en su interior drivers que muevan mucho aire. Los drivers, para el que no lo sepa de forma muy simplificada, son la parte que vibra y genera el sonido que escuchas. Todo el mundo intuye que no son lo mismo unos auriculares de 4 euros que los Airpods de Apple. Pero cuando en unos TWS nos movemos en rangos de precios similares, en muchas ocasiones es difícil decidir cuál suena mejor. De hecho, la calidad de audio que percibimos depende de nuestros gustos auditivos. De todos modos, si buscas escuchar sonido de altísima calidad, me iría siempre a por algo más grande, a por auriculares orejeros. Los auriculares TWS los veo como unos dispositivos de batalla para usar muy a menudo cuando vamos al gimnasio, estamos corriendo, en el metro, en el bus, etc. Es decir, en entornos donde yo considero que la calidad sonora no es el objetivo principal. Lo que se suele buscar es que den una calidad aceptable, sean cómodos y tengan autonomía decente. Respecto a la comodidad, deciros que en el mundo de los TWS tenemos principalmente dos formatos de audífonos. Estos que son los Airpods de Apple que no se introducen completamente por el canal auditivo y estos otros que tienen una pequeña goma de silicona que sí que se mete por el canal auditivo. Estos últimos sé que hay personas que no les gustan porque a veces se les caen o les molestan. Pero realmente nos van a aislar mejor del exterior, nos enchufan el sonido directamente al interior del oído. En cambio, los que son como los Airpods de Apple nos aislarán menos del ruido exterior, pero pueden ser más cómodos para algunas personas. Y hablando del ruido, en algunos de estos auriculares nos dicen en los anuncios o en las tiendas que tienen cancelación de ruido. Normalmente esta es pasiva, es decir, que si son los que se introducen físicamente, nos aíslan y a eso le llaman cancelación de ruido. Luego, hay otros que tienen cancelación de ruido activa, pero solo para las llamadas de audio. Cuando los usamos, por ejemplo, para reproducir una canción, no funcionan. Es el caso de estos sonor que yo tengo. Pensad que la cancelación de ruido activa no es algo sencillo de implementar. De forma muy simplificada, este tipo de cancelación lo que hace es generar una onda sonora inversa al ruido exterior que estamos escuchando para que este desaparezca en nuestros oídos. Así que la encontraremos en algunos TVS de precios altos, por ejemplo, los Airpods Pro de Apple. Que sepáis que esta característica se define con las siglas ANC. Os digo que la cancelación de ruido activa la tendremos en auriculares de precios altos, porque por ejemplo, tuve los Xiaomi AirDots Pro que se anunciaban con este tipo de cancelación y resultó ser una auténtica basura. No se notaba nada cuando estaba activa. Como os he dicho, no es algo fácil de implementar y no todos los auriculares que tienen esto lo hacen bien. Otro aspecto fundamental de estos auriculares para mí es la duración de la batería. En los TVS tenemos tres baterías, una en el estuche y otra en cada uno de los audífonos. Normalmente los fabricantes nos dan la cifra de reproducción con los auriculares fuera de la caja. Y también la total que podemos conseguir si los vamos metiendo en la caja para que se recarguen. Normalmente esas cifras son en condiciones óptimas y con un volumen medio. Con un uso real mi experiencia es que den entre un 70 y un 80% de lo que dice el fabricante. Así que si nos dicen 4 horas nos durarán aproximadamente unas 3 horas y 20 o 3 horas y media. Otra característica que es muy importante en estos dispositivos son los controles. Por norma general lo que nos suelen dejar es pausar el audio y retroceder o avanzar en la lista de canciones. Para ello algunos tienen zona táctil en lo que es el audífono y otros cuentan con botones físicos. En algunos auriculares con zonas táctiles he tenido la experiencia de que mientras iba corriendo se hacía difícil que me detectase el toque. Normalmente fruto del sudor de mis manos. Aunque por ejemplo los últimos auriculares que he estado usando, estos Honor, no me han dado ese problema y tienen zona táctil. Lo que sí que me parece muy útil es el sensor que incorporan algunos auriculares para detectar que nos los quitamos o ponemos. A través de este sensor si se detecta por proximidad que ya no está en nuestra oreja el auricular pausa automáticamente la canción que esté reproduciendo. Si nos lo volvemos a poner la reanuda. Esto en los auriculares baratos a día de hoy es difícil verlo. Tenemos que irnos normalmente a más de 50 o 60 euros para tenerlo. Por ejemplo estos Amazfit PowerBuds lo llevan y cuestan unos 80. A partir de aquí los fabricantes han añadido infinidad de características para diferenciarse del resto porque la competencia en realidad es feroz. Por ejemplo estos LG tienen carga inalámbrica y un sistema de luz ultravioleta en el estuche para matar las bacterias que se puedan generar en los audífonos tras su uso. Otro ejemplo es el de los Amazfit PowerBuds que incorporan sensor de ritmo cardíaco. No obstante os pregunté por mi Twitter que cuántos habíais gastado en esta clase de dispositivos y la mayoría pagabais entre 11 y 25 euros. Así que supongo que optaréis por dispositivos económicos comprados en tiendas de AliExpress. Aquí la oferta es tremenda. Seguramente muchos de vosotros buscáis versiones que están muy inspiradas en los Airpods. Modelos como los i9000, los i9999, los i10, i12, etc. Si queréis comprar alguno de estos porque vuestro cuñado los tiene o porque habéis visto una review que los pone bien, os recomiendo que en la búsqueda que hagáis por AliExpress ordenéis los resultados por número de pedidos. Así os saldrán los más vendidos que normalmente suelen ser los que mejor resultados os darán. Luego leed algunas de las revisiones de la gente que los ha comprado. De todos modos, en la descripción os dejaré algunos enlaces de compra, algunos artículos que yo he probado y que me han dado buenos resultados en su rango de precios. Me gustaría que en los comentarios me dijeseis si usáis este tipo de auriculares y qué modelo en concreto. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis ayudarme suscribiéndoos y dando al botón de like. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!